hola muy buenas aquí wing waka estamos en un nuevo episodio de watch dogs vamos a jugar en el modo en línea de descifrando el código y vamos a esperar que está ahí de 38 jugadores vemos que tiempo termina en tres segundos hemos cogido este coche y esto empieza ya vamos a coger equilibrado y vamos a ver tenemos 14.015 dólares y ostras vaya tormenta que está cayendo aquí aquí está assassin's team y empezamos a ver jugadores teletransportando en pero y vámonos allá a la partida esta a ver qué tal os parece yo veo todavía cosas por pulir pero bueno esperemos que con las próximas actualizaciones y demás el juego vaya vaya alcanzando un nivel bueno no podemos tampoco en una actualización decir que voy a ser por la máquina online ahí está está a 100 metros y vamos a por el código archivo localizado la partida dura como mucho 30 minutos una salvajada pero bueno es no no llega a durar tanto y el rival a recuperar el compañero voy enmascarado ahí están mis compañeros y ojo es decir que ya no tengo un poco de lag he matado a ese black universe pero noto un poco de que falla a veces cuando puedas disparas 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 y el otro te pega un tiro y te mata y después de haber estado tú dándole bastante rato eso quiere decir que no va muy bien se sigue uniendo la partida un coño tiene el archivo no sube el porcentaje del archivo esto es un fallo que hacemos compañero estás a 300 metros ya tío ha sido la hostia ahí está el sim sim vamos a intentar cazarlo vamos a estar por aquí está por aquí veis bueno lo he matado lo he matado y me ha matado había un tiro en la cabeza lo doy por bueno veis esto es una cosa de los que digo que tienen que mejorar no puede ser que estés te maten y tengas que un tiempo de espera cada vez que te reaparezcas en un sitio y ya está tal cual no tienes que estar viendo todo el rato la pantalla en negro está que parece que te ha salido de la partida bueno pues el archivo sigue cero esto tiene que ser un fallo del juego porque no es normal aquí están todos los tapándose están ahí con disparando he estallado un guán que no es el rival o no no sube esto esto en teoría con el lado del compañero tenía que subir más rápido hemos pasado dos minutos y medio de la partida y esto está a cero por ciento entonces no sé si lo que tenemos que hacer ahora para que la partida evolucionó un poco en vez de esperar los 30 minutos o desaparecer de la partida es perder el archivo para que se resete como digamos el cero por ciento y lo consigan los demás un tanto porcentaje y después nosotros podemos recuperarlo y seguir la partida ya lo digo dos minutos aquí y esto tiene que ser un fallo la mejor partida para enseñar hostia ojo que vienen aquí ya estás así sin entonces tiro en la cabeza del que me pegó donde está subiendo ese tío este no me sale si es mío o es un peatón normal a ver ahí viene ya nos están tratando de robar si están los cáncer que te roban el archivo es como que te lo copiarán vamos a matar al compañero ahí va ese tío venga va 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 matalo, 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 ese tío tiene que estar muerto ya hombre vamos a matar, vas a sin ti este ya peta todo no bueno pues ahora ellos tienen el archivo en teoría hemos reseteado lo que está diciendo a ver otra vez la pantallita en negro la famosa ya estamos aquí veis el 11% el rival tiene y llevan 15 segundos imaginaros el tiempo que llevaríamos nosotros con tres minutos ya casi tendríamos la partida hasta ganada pero bueno vamos a intentar recuperarlo vamos a robar ese archivo este no es este pobre hombre es un trabajador y la de este tío ese está a 100 o 200 metros usted se ha pillado un coche y ya se ha mirado a la bestia venga va vamos 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 a tratar del tan mar que éste vamos a ver está a 380 el enemigo tiene el archivo 25% y se nos va la partida vuelve al sitio que sea está normal me están disparando la madre nos parió directamente vamos vámonos 500 metros ya madre mía usted se ha ido a otra ciudad ya pronto una explosión por allí vamos a coger un coche el asasin sim este me tiene nervioso ya pues ahí lo tiene me ha matado otra vez y roba el coche pasa por encima mío si le había quedado dudas y otra vez pantallita en negro y vamos a ver a 120 43% de archivo han perdido el archivo atención venga compañeros vamos 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 a ver cogí un compañero y ya vamos a sumar nosotros si 43% y no nos sube a nosotros tío por qué por qué no nos sube a nosotros nada el archivo esta partida está hecha para perder nosotros vamos a coger el coche este y vamos a por ellos ahí está 190 metros vamos a ver si lo podemos arrollar al tiparraco este este es mío es mío es mío es mío lo he matado también es winder venga va a coger el archivo cojo el archivo huyo huyo ese camión ese camión es mío ese camión es mío ahí no puede venir nadie vamos 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 así está subiendo el archivo 47% joder a la antoja venir a todo me han robado el archivo ya no todavía no vamos 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 vámonos eso es vamos aquí con el camionazo 51% aquí con la izquierda joder no me digas que me quedaba con el poste enganchado me quedaba con el poste enganchado nada cambiamos rápido este es para mí venga vámonos y venga vamos vamos que venga vamos se ha disfrutado 100 puntos 65% 66% eso es controlando el juego que vienen a por mí ya eh están aquí hostia qué me han hecho todo a ver los trajo no han quitado el archivo no lo han pirateado ahí lo tiene este tío que no se escape que no se escape acompañar acompañar estos dos alrededor joder no hay muertos venga va escape nos hemos rodeado venga vamos 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 venga vamos venga vamos tenemos el archivo 67% es lo importante vamos una sacrificio por el equipo pantallita en negro 71% llevamos 9 minutos de partida y vamos a coger este coche han perdido el archivo un compañero lo han matado Black Universe no Shadow One lo han matado vamos nosotros ahí está 70 metros ahí está corriendo ostia lo ha atropellado al propio compañero suyo aquí me van a pelar aquí me van a pelar lo que son dos contra uno y me van a pelar el Assassin's Team este que ya me tiene vamos me tiene más 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 no lo digo vamos se está escapando compañero había uno ahí volvemos a la pantalla en negro momento de relajación ahí está estás obteniendo el archivo me he movido y estoy prende el archivo mira estás jugando a futebol aquí en la calle y está por detrás ahí aquí están todos los coches con la música puesta eh no quiero música quiero escuchar el motor vaya vaya tela vaya tela vaya tela bueno lo estoy consiguiendo lo pierdo 74% vamos vamos esa reunión ahí esa moto ahí en medio 200 metros wow wow donde he quedado yo me voy a meter aquí este va a ser el rollo de estos joder qué suerte que tienen a uno de esos tengo que atropellar yo a uno de esos tengo que atropellar yo se están escapando me estampo yo y ya seguro que me bajo del coche y me matarán 89% se lo están llevando se están llevando a la partida está ahí cerca está ahí cerca venga va atropella a uno de esos va me bajo aquí aquí cubierto Black Universe este tiene que caer Miles Windle este joder se me tiene a que ha pasado que ha hecho este ¿lo veis? ¿lo veis? ¿lo veis? lo estoy matando lo he matado pero me ha matado siempre me pasa lo mismo si yo mato a uno me mata a él también vamos a la pantalla en negro claro como va a fallar la pantalla en negro es muy importante esto va a que cargue esto es tremendo me ha quedado ahí vale uff texturas misión fallida hemos perdido y bueno pues este ha sido un vídeo descifrando el código me fracaso gracias pero soy el mejor de mi equipo eso es un punto a favor os espero en el próximo episodio darle like si os ha gustado el vídeo gracias